Consejo Deliberante de General de ESA Los tiempos apremian y aún el Consejo Deliberante le quedan varios temas en el tintero y al parecer pretenden darle tratamiento antes de que termine el año legislativo y para ello no falta mucho. Atento que durante el mes de noviembre se le dará tratamiento al presupuesto municipal de gastos y recursos. El Ejecutivo solicitó autorización para comprar maquinarias para servicios públicos. Desde el Consejo Deliberante realizaron algunas modificaciones y señalaron que todas las compras se hagan mediante el sistema leasing. Los ediles autorizaron la compra de un tractor que se adquirirá con fondos del canon del parque industrial. Además, un camión con el implemento de una barredora y aspiradora de calle. Por otra parte, los ediles aprobaron el cambio de circulación de algunas calles del barrio Zaitero y barrio Jardín. En tanto que pasó a comisión el proyecto de ordenanza de llamado a licitación pública de la seguridad en el parque industrial Adrián Pascual Urquía. El tema de mayor controversia se presentó con el proyecto de ordenanza de licitación del servicio de laboratorio del Hospital de la Comunidad. Actualmente, el servicio lo prestan los cuatro laboratorios que hay en la ciudad. Los bioquímicos prestan el servicio de extracción y análisis de sangre tres veces a la semana, cumpliendo con guardias para los casos de urgencias. El Ejecutivo Municipal pretende poner luz en el sistema de contratación del servicio, dado que hasta ahora siempre se trabajó mediante un acuerdo de partes y nunca a través de una presentación por compulsa de presupuestos. Por ello, el intendente presentó un proyecto de ordenanza de llamado a licitación privada para la contratación del servicio de laboratorios. Los representantes de los laboratorios locales manifestaron que no están de acuerdo en tener que ir a una compulsa de precios y competir entre colegas, e indicaron que los costos de los precios de los análisis están regidos por el Colegio de Bioquímicos. El proyecto de ordenanza pasó a comisión. Y por último, quedó aprobada la rectificación de la ordenanza del proyecto del ANR III para obras intramuros en el Parque Industrial.